En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Padre de Dios, regalamos todos los pecadores. Ahora, reina, la gloria de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una parte sustancial del Evangelio según San Juan, está en esa reunión, en esa cena pascual. Para los sinópticos, la cena pascual transcurre con relativa brevedad. Hay unas oraciones, hay unos salmos, está lo que nosotros llamamos con justicia la institución de la Eucaristía. Y poco más que eso, ya salen para Getsemaní. En el caso de Juan, en cambio, tenemos unos discursos bastante extensos. Que además van precedidos por ese signo tan elocuente, el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies está al comienzo del capítulo 13. Y el final del capítulo 13, cuenta la consumación de la traición de Judas. Es decir, Cristo anuncia, hay uno que me va a traicionar. Y Pedro le hace señas al discípulo amado, pregúntale quién es. Queda al descubierto que es Judas el Iscariote. Jesús le dice una frase misteriosa. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Una frase que parece como un desafío. O tal vez es una última llamada del amor a la conversión. No podemos detenernos en esa frase en este momento. Y entonces Judas se va. La traición se consuma. En esas circunstancias, ¿qué es lo que ha sucedido? El capítulo 13 empezó por el lenguaje del amor. El lenguaje del servicio. El abrir espacio a la otra persona. El poder sentirnos todos en casa. La traición de Judas es el reverso de todo ese lenguaje. La traición de Judas es la muestra de que uno que estaba, que parecía estar en casa, parecía estar con los demás, no estaba. Como dirá la primera carta de Juan, estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. Había una falsa unidad ahí. El grupo parecía compacto, pero como dice el evangelista Marcos, capítulo 14. Heriré al pastor, se dispersarán las ovejas, cada uno se irá por su lado, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Así habla Cristo en ese capítulo 14 de San Marcos. Lo que quiero destacar es que ese capítulo, o mejor, todos estos capítulos, incluido el 17, tienen un mensaje central, y ese mensaje central es unidad, coinonía, comunión. El mensaje central es que la luz, la vida nueva, la vida en el espíritu, el culto verdadero en espíritu y verdad, la verdad misma, todo ello, conduce a que haya un solo rebaño y un solo pastor. Como dijo el capítulo décimo de esta misma obra. El gran propósito, el gran propósito de todo el escrito jovánico es ese, la coinonía, la restauración de la unidad del hombre con Dios, y la restauración de la unidad entre nosotros. Ese es el mensaje. Por supuesto, ese mensaje queda contradicho por una palabra terrible, traición. La traición se enuncia y se realiza en el capítulo 13. Entonces, cuando llegamos al capítulo 14, la pregunta que está en la mente de los discípulos, y que está en nosotros, y somos lectores atentos, es esta. ¿Cómo se puede lograr la unidad después de la traición? Con esa pregunta, avanzamos en esta reflexión, porque es el tema de los capítulos del 14 al 17. ¿Cómo se puede avanzar en la unidad después de la traición? ¿Cómo se puede avanzar en la comunión después de la traición? Utilizan a veces los jóvenes, yo diría más las jóvenes en nuestra época, una expresión para indicar un daño irreversible en una relación. Típicamente, hay dos que son súper amigas, son como un libro abierto el uno para el otro, hay una gran confianza, de repente me fallaste, y me fallaste en materia grave. Y yo creí que podía confiar en ti, o quizás dice, podía confiar en vos. Pero me fallaste. Ay, sí, pues disculpa, fue un descuido. Bueno, bueno, no, sí, sí, pero algo se rompió. Algo se rompió. Y esa expresión algo se rompió, aunque la utilicen preferentemente jóvenes y sobre todo de género femenino. Bueno, es una experiencia que muchos tenemos, la experiencia de la decepción profunda. Yo entré a la comunidad pensando una cosa, y ese día, ay, el día que pasó tal cosa, ay, ese día se me cayó, ese día se me vino al suelo, la hermana tal, el padre tal, ay, yo pensaba, yo sí pensé que el padre era muy virtuoso, pero ay, no salió con una. Ahora, hay momentos en que la decepción es hasta el fondo. Decepción de la iglesia, decepción de uno mismo, decepción de una persona amada, decepción de un ideal, decepción que hiere profundamente la esperanza. Por eso la pregunta que está en esos capítulos, es una pregunta que yo estimo particularmente importante. Creo que son más las personas que han tenido esta clase de experiencias, que las que no. En las familias pasa esto, tenía un alto concepto de mi papá o de mi mamá, me la llevaba muy bien con un hermano o con una hermana, pero el día que vi esto, el día que me hizo esto, ahí sí se me salió, esa es otra. Hay un sitio misterioso que se llama el cuajo. Y cuando las personas salen de ese sitio misterioso, se me salió del cuajo. Y cuando la persona se sale del cuajo, ya no entra, ya no vuelve a entrar en el cuajo. Yo, con los años que tengo, nunca he oído una persona que diga, pues sabe que fulanito me entró en el cuajo. Eso no se dice, la gente solamente sale. Del cuajo únicamente se sale. Por ahí empieza el capítulo 14, con estas palabras. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué habla así Jesús? Porque les acaba de hablar de traición. Acaba de suceder la traición. Se ve que el grupo no está compacto. Se ve que hay engaño. Se ve que lo que yo suponía no es. Se ve patente, ahí se ve, no es. No se turbe vuestro corazón. Y empieza a dar remedios. Empieza a dar pistas. Caminos. En primer lugar, la fe y la esperanza. Creéis en Dios. Creed también en mí. Lo primero, después de la traición, es el creer. Pero no cualquier creer. Si se ha dañado la confianza en una persona, sigue siendo válido lo de Jeremías, capítulo 17, creo. Maldito quien confía en el hombre. Bendito el que pone su confianza en el Señor. Es decir, que después de la traición, lo que me va a ayudar no es una nueva confianza en el ser humano. El ser humano empieza a reconstruirse a partir de aquel que lo diseñó, que lo construyó. Aquel que me pensó con amor. La vida empieza a reconstruirse desde la fe. Pero no cualquier fe. La fe en Dios. Desde la fe en Dios. Y la fe en su enviado, Jesucristo. Ese es el primer remedio. Segundo remedio. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho. Porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido, y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. Volveré. Ese es un anuncio de esperanza. La fe y la esperanza. Me pueden destruir la confianza en los seres humanos, en la familia, en la amistad. Pero la vida empieza a reconstruirse a partir de Dios. Entonces, lo primero va a ser indudablemente eso. Es decir, la fe en Dios y en su enviado Jesucristo. Lo segundo, la esperanza. Dios piensa algo bueno para mí. Dios tiene algo bueno para mí. Él quiere un buen desenlace para mi vida. Aunque esté en un paraje oscuro, su vara y su callado me sosiegan. Qué bella esa expresión del Salmo, ¿no? Tu vara y tu callado me sosiegan. De los animales asustadizos, las ovejas. Entonces, la oveja asustadita, temblorosa, se sosiega. Ve el callado del pastor y se sosiega. Hay alguien que está a cargo. Algo bueno me espera. Este no es el final del camino. Este tramo oscuro, este tramo confuso, no es todo el camino. O sea que la esperanza no es simple ilusión. La esperanza es certeza de que esta oscuridad presente no es el final del camino. Viene algo más. Aquí hay algo más. Aquí viene algo más. Tu vara y tu callado me sosiegan. A donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ya sabéis el camino, ya me conocéis. Cristo se presenta como señal, pero una señal a la que hay que apegarse. Entonces vamos escribiendo. Esos consejos son consejos útiles. Nos damos cuenta de que lo primero es la parte de la fe. Fe. Fe en Dios y en Cristo, su enviado. Creer en Dios y en Cristo significa creer que Dios nos ha dado a su Hijo. Creer que este es el Dios que da a su Hijo. Y acuérdate Romanos capítulo 8. El que nos ha dado a su Hijo, cómo no nos dará con él todas las cosas. Así se va superando la herida de la traición. Me decepcionó mi familia. Me decepcionó mi comunidad. Me decepcionó mi obispo. Me decepcionó un amigo. Me decepcionaron mis discípulos. Yo creí que iban a salir con otra cosa y al final no salieron con nada. Algo se rompió. Se empieza por la fe en Dios y en Cristo. Cristo, yo creo que Dios nos ha dado a su Hijo y yo creo que en ese Hijo está la prueba de que el que nos da tanto, cómo no nos va a dar todas las cosas. Segundo, segundo punto, dijimos que era la esperanza. Y el nombre de esa esperanza, ¿cuál es? Este no es el final del camino. No es. Aquí no acaban las cosas. No es una negación del presente. Ojo con eso. No es negar las dificultades que uno está viviendo. No es negar lo que uno está sintiendo. La fe cristiana nunca es negación de la realidad. La fe cristiana nunca es un escondite cobarde. Nunca. Yo no me estoy escondiendo de la realidad. Estoy viviendo un tiempo malo. Estoy decepcionado. Estoy triste. Estoy en el suelo. Estoy hecho polvo, dicen los españoles. Estoy triturado. La estoy pasando fatal. Esa es otra que usan ellos. La estoy pasando fatal. Estoy muy mal. Uno no debe negar lo que está viviendo. Pero con la misma firmeza, con la misma convicción con la que digo estoy pasándola fatal, con esa misma convicción, digo esto no es todo el camino. Esa es la esperanza. Al final hay una luz. Al final hay una casa. Una casa con muchas habitaciones. Entonces, esta esperanza, ¿qué significa? Esto, lo que estoy viviendo, no es todo. Esto no es todo. Yo no debo negar lo que estoy viviendo. Mal, estoy mal. En este momento estoy mal. Estoy en crisis, estoy en tentación, estoy decepcionado. Pero no voy a hacer locuras. Yo no voy a hacer una tontería. Yo no voy a absolutizar este momento malo. Este momento malo llegó y se irá. Punto. Así se supera la crisis. Así se va más allá de la traición. Tercer elemento, dijimos, Cristo es el camino. Nos enseña San Agustín, pero ¿de qué sirve el camino si no camino por él? Entonces, el tercer elemento es que necesito apegarme a Jesucristo. Y el apegarse a Jesucristo, hay que entenderlo en la dinámica del seguimiento. No quitar los ojos de encima de Jesucristo. Acuérdate del famoso pasaje de Pedro caminando sobre el agua. Apenas quitó sus ojos de Cristo, se empezó a hundir. Entonces, es un apegarse al camino. Esto es lo tercero. Este es un buen manual para cuando la gente está en crisis. Apegarse a Cristo. Apegarse, ¿qué significa? No quitarle los ojos de encima. Estar atento a Él. Ver como obra, ver qué dice. Ese es un tercer punto. Luego nos lo va a decir muy claramente también, cuando dice, permaneced en mis palabras. Y mis palabras permanecen en vosotros. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y luego le explica a Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, me apego a Cristo, pero ojo, me apego a Cristo descubriendo a mi Padre. Cristo no es simplemente un modelo para que yo diga, si Él luchó, no debo luchar. Si Él pudo, yo debo poder. Eso sería pelajianismo. Eso sería pelear únicamente con nuestras fuerzas. Si Cristo aguantó tanto, entonces yo debo también aguantar. Todavía, otro poco más. ¿Y qué me toteo? Pero todavía, creo que aguanto. La importancia del verbo totear, que es un verbo colombiano. Uno va a otras partes y no le entienden qué es totearse. Es como estallarse, reventarse, cuando ya una cuerda no aguanta más. Entonces, así, apegarse a Cristo. Pero fíjate lo que dice aquí, el que me ve a mí, ve al Padre. Apegarse a Cristo buscando a mi Padre. Entonces, yo tengo que encontrar a mi Padre Dios en Cristo. Porque en la medida en que encuentro a Dios mi Padre, que se revela en Cristo. En la manera como Cristo trata y ama y obra. En esa manera, en esa misma medida, me descubro hijo. Y en la medida en que me descubro hijo. Nos dice San Pablo. Me descubro coheredero. Los hijos tienen derecho. Los hijos tienen herencia. Los hijos tienen anillo. Los hijos tienen banquete. Los hijos tienen vestido especial. Según Lucas capítulo 15. Entonces, apegarse a Cristo, pero no simplemente como un modelo. Él pudo, yo pudo, yo pudo. Él pudo, yo puedo. No es simplemente. Todavía otro poco. Quizás aguantar un poco más. A ver, si será, no será. Es apegarse a Cristo. Pero agreguemos, ¿no? Apegarse a Cristo. Buscando. Al Padre. Reconociendo en Cristo al Padre. Y por consiguiente. Sabiéndose hijo. Y en el momento en el que me sé hijo. Del Padre Celestial. En ese momento me sé heredero. De los dones del cielo. Y la vida cambia completamente. ¿Qué más nos enseña Cristo para llevar esta crisis tan brava? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. Entonces tengo que buscar al Padre. Y viene este otro consejo. Número cuatro. En verdad, en verdad os digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago. Y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. ¿Cómo podemos traducir ese consejo aquí? ¿A qué nos está invitando Cristo? ¿Hacia dónde nos está enviando? Nos está enviando a ejercer la fe. Que es algo muy interesante. Es un detalle que, para mi sorpresa, suele pasar desapercibido a mucha gente. Y entre la mucha gente, a mí también. Por lo menos durante años y años y años. Pero un día como que se alumbra una lucecita y se alcanza a ver algo. Bueno, si nosotros vamos al Sermón de la Montaña, al final del Sermón de la Montaña, encontramos la comparación de las dos casas. La famosa casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Yo creo que es interesante ver lo que sucede con esas dos casas. Leamos esa partecita de Mateo. Mateo 7, del 24 hasta el 27. Mateo 7, 24, 27. Observemos esto porque es un dato que yo creo que suele pasar desapercibido. Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, date cuenta en dónde está la diferencia. Y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Según Mateo, capítulo 7, en dónde está la diferencia entre esas dos personas. Clarísimamente la diferencia está en que el uno puso en práctica y el otro no puso en práctica. Cristo no dice, el que tenga las ideas muy claras, el que tenga un grado alto de teología, el que tenga muchos diplomas y muchos estudios, el que sepa explicar muy bien las cosas, no es un asunto sólo de inteligencia. Cristo tampoco dijo, mire, cuando vengan las dificultades, la persona que tenga un sentimiento muy grande, esa persona que me quiera, la persona que me ame, pero con mucho amor, que sienta gran amor por mí, esa persona va a permanecer. No dijo eso. No es asunto de ideas, no es asunto de sentimientos, en dónde está la firmeza de esa casa. La firmeza de esa casa está en que puso por obra la palabra de Cristo. Eso es lo mismo que nos está diciendo San Juan aquí. Como aparece, el que crea en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Entonces, esta fe, de la que se habló en el número uno, no es simplemente una afirmación de boca, no es simplemente unos pensamientos claros. Hay algo mucho más profundo aquí. Y eso que es mucho más profundo, es el haber experimentado que las cosas funcionan. Es experimentar, es tener la experiencia. Yo quiero devolverme, por favor, estoy haciendo un paralelo entre Mateo 7, 24 y siguientes, y Juan 14, versículo 12. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no son las ideas claras y no son los sentimientos buenos lo que los sostiene a uno. Y esta no es cualquier enseñanza. No son las ideas claras por sí mismas. Y no son los sentimientos buenos por sí mismos. Se puede pensar que el Iscariote, que en el relato que estamos analizando, acaba de traicionar a Cristo, el Iscariote tenía ideas bastante claras. Seguramente que sí. Tonto no era. Estoy seguro que no estaba por debajo del promedio de inteligencia de los otros. Incluso le habían dado una responsabilidad especial. Era el encargado de la platica. Él no era ningún tonto. Las ideas las tenía claras. Y estoy seguro que algún sentimiento bueno tuvo en su momento. Que se le fueron dañando los sentimientos y el corazón. Eso también es cierto. Y dramáticamente dice el evangelista Juan, en el capítulo 13, que detrás del bocado de pan que comió, entró Satanás. O sea, démonos cuenta. Démonos cuenta de la gravedad de este asunto. Entonces, no son las solas ideas claras. No bastan las ideas claras. No bastan los buenos sentimientos. Y por consiguiente, no basta ser buena persona. Yo creo que esto tiene un mensaje vocacional muy importante. A la edad avanzada en la que ya me encuentro, yo he visto mucha gente que entra y mucha gente que sale de las comunidades religiosas. Ustedes y yo, especialmente las personas de edad todavía más avanzada que la mía, y la gente de edad avanzadísima, que también existe, se habrán dado cuenta que muchas de la gente que sale es gente inteligente. No eran brutas. Y eran gente buena. Buenas personas y de buenos sentimientos. Y uno siempre se pregunta, bueno, ¿y ahí qué falló? ¿Qué falló? En ese caso. Porque no era bruta, no era. Por lo menos no era más bruta que el promedio. Bueno, ¿quién se dice? ¿Quién se dice? El nivel intelectual. El nivel intelectual no estaba por debajo. Es que uno se confunde, se confunde al hablar. El nivel intelectual no estaba por debajo. Ay, Dios mío. ¿Qué cosa tan mal dicho? En todo caso, ya me aclaré. En todo caso, esa muchacha que se fue, hombre, era buena muchacha, buena persona, y era buena persona. Una muchacha sana, era buena persona, era piadosa, era fervorosa. Yo por eso no les creo tanto a las monjitas que siempre ponen como la cualidad suprema fervoroso. Porque yo me apoyo en Mateo, capítulo 7, versículo 24 y siguientes. No basta, no basta con que la persona sea fervorosa. No basta con que tenga buenos sentimientos. No basta con que la persona tenga ideas claras. No basta. Mateo 7, 24, ¿qué dice? Únicamente el que ha puesto a funcionar el Evangelio en su vida. Únicamente el que ha constatado en las obras, el que ha constatado en su historia personal que el Evangelio funciona. Esa constatación cambia de persona a persona. Entonces, si yo fuera maestro de novicios, que no lo soy, pero si yo lo fuera, ¿cuál es la observación que tiene que hacer uno con respecto a los novicios? Uno no tiene que mirar simplemente si la persona se porta bien. Eso no basta. Si es buena persona, en general, todos son buenas personas. Es muy difícil así propiamente que se diga, hombre, trajeron un jefe de pandilla al convento. No. En algún momento en el cernidor vocacional ese tipo de personajes se quedan. De manera que lo que llega ya al convento, a un noviciado, a un estudiantado, lo que llega ya está bastante cernidito y ya es gente. Son buenas personas. y son inteligentes y más o menos tienen ideas claras. Entonces, ¿qué es lo que tiene que observar uno en una vocación? Lo que uno tiene que observar, según lo que nos enseña Mateo capítulo 7, 24 y Juan capítulo 14, versículo, ¿cuál era? Versículo 12. Lo que uno tiene que observar es lo siguiente. En las dificultades, ¿esta persona acude al Evangelio? Entonces, por supuesto, la pregunta es, ¿esta persona qué dificultades tiene? Todos tenemos dificultades. A veces las dificultades son la obediencia. A veces las dificultades son la afectividad, porque hay gente que se apega. Son las famosas vocaciones Lapa. Se apegan. Como una chupa. Se apegan. Se apegan a otra persona. Se apegan a la mamá. Se apegan. Se apegan a la maestra. Se apegan a la friura. Se apegan al capellán. Se apegan. Se apegan a alguien. Las vocaciones Lapa tienen ese problema. Eso es un problema. Porque los apegos no van a servir, no van a ayudar. Eso no le va a ayudar. Eso no le va a traer sino problemas, porque nosotros no estamos hechos para eso. Nuestra vocación no está diseñada para eso. Así que, la persona que tenga la tendencia a estarse apegando a lo que sea, esa persona va a tener problemas. Entonces, tiene obstáculos. Ahí hay un obstáculo que aparece. Tiene dificultades en cuanto a la pobreza. Tiene dificultades en cuanto a la observancia. En cuanto al trabajo. Entonces, uno tiene que observar a las personas desde el punto de vista de qué dificultad tienen. Qué le cuesta trabajo a esta persona. Qué es difícil para esta persona. Y es que además no es solamente que se porte bien, es qué capacidad de crecimiento tiene. Porque es que estamos llamados a crecer. Y hay gente que no crece. Entonces, hay gente que llegó al convento hablando mal, o sea, en el sentido que no saben vocalizar, no saben hablar, no saben manejar esa boca, falta recuperar un poco ciertas instrucciones, movimiento mandibular, respiración. No, no, no. Y eso se nota en la lectura, sobre todo. Claro, eso no hay ningún secreto. Se pone a la persona a leer, lee mal, no vocaliza, no aclara. A veces es como un hígito de voz ahí en la cosita. Otras personas todo es como regañando y como frenteando y como no. A ver, hermana Nelsi, ¿qué pasa? Así no es. Entonces, toca moderarla, toca pulirla, ¿no? Como decía mi maestro novicio, algunos toca empezar por enseñarles a andar para adelante, mire. En el momento de caminar, usted no salga para atrás. Salga hacia adelante. Entonces, primero, ¿qué dificultades tiene? Segundo, ¿en esas dificultades busca el Evangelio? ¿Busca una referencia? Son las preguntas que hay que hacer con respecto a un formando. Pero claro que todos estamos en formación. yo por lo menos considero que estoy haciendo una especie de curso remedial con todos estos retiros. Porque claro, uno da un retiro de estos y la conclusión que uno saca es que uno es un miserable pecador. ¿Qué otra conclusión se puede sacar después de ver semejante luz, después de ver tanta santidad? Uno lo único que concluye es que uno es un miserable pecador. Entonces yo estoy ahí en ese proceso pero aquí no estamos para hablar de mí. Entonces ¿qué pasa? Que la persona hay que examinar al formando en estas tres preguntas. Primero, ¿qué dificultades concretas tiene y en qué áreas? Segunda, segunda pregunta, ¿en sus dificultades acude al Evangelio? Tercera pregunta, ¿es obediente al Evangelio? Esas son las tres preguntas claves. Si la persona es obediente al Evangelio, si llega al plano del hacer, fíjate que lo que dijo Mateo 7.24, ¿el que qué? ¿Qué fue lo que dijo el que qué? El que pone en práctica. Es poner por obra. Si la persona no pone por obra, tenía muy buenas ideas, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se van las vocaciones? Las vocaciones se van, primero, porque a veces no conocen sus propias dificultades. Segundo, porque conociéndolas no van al Evangelio. Tercero, porque yendo al Evangelio no obedecen al Evangelio. Esas son las causas reales. Eso no basta con ser buena persona. No, pero era tan buena persona, era un muchacho, muchacho tan correcto realmente. Realmente era como tan bueno que no servía para esto. Se queda uno como pensando, ¿no? Entonces, más o menos de qué está hecha la provincia dominicana de Colombia. Repito por última vez, ¿por qué se van las vocaciones? porque no reconocen sus dificultades, de ahí la importancia del conocimiento de sí mismo. Segundo, porque las reconocen, pero no acuden a Cristo y al Evangelio. ¿Qué me dice Cristo con respecto a esto? Tercero, porque aunque acuden al Evangelio, no lo ponen en práctica. Téngase en cuenta que poner en práctica el Evangelio es algo así como tomarse una medicina, realmente es muy parecido. Uno no está tal vez muy convencido de muchas cosas. Yo creo que el ejemplo más típico es aquello de amar a los enemigos. Cuando Cristo dice que yo ame a los enemigos, ¿qué quiere decir? En nuestra mentalidad occidental, posmoderna, siglo XXI, para nosotros el amor ante todo es un sentimiento. Pero muy rápidamente uno se da cuenta que esa interpretación no sirve para nada. ¿Por qué? Porque si tú tomas la interpretación del amor como el sentimiento, ¿qué estaría diciendo Cristo? Cristo estaría diciendo lo siguiente, tengo un enemigo, ese enemigo me ha hecho daño, ahora Cristo me manda que yo tenga un sentimiento positivo, entonces yo voy a querer a mi enemigo. Mi enemigo me hizo daño, pero yo yo debo querer a mi enemigo, entonces ¿qué puedo querer en mi enemigo? Pues tal vez que ese peinado le luce. Porque ¿qué más le voy a querer al enemigo? Es un desgraciado completo. Entonces, ¿qué voy a querer a mi enemigo? No, pues que tal vez peinado le luce. Entonces, date cuenta que en la Biblia se habla muchísimo más de obras y muchísimo menos de sentimientos. En la Biblia con mucha frecuencia la obra es la locomotora y el sentimiento es el vagón y la idea es el siguiente vagón. ese orden yo lo voy a dibujar aquí ese orden es importante está la locomotora que echa humo luego viene un vagón que es el vagón del sentimiento y luego viene otro vagón que es el vagón de la claridad de las ideas aquí le ponemos la S de sentimiento y aquí le ponemos la I de idea y esto obviamente va hacia allá ese trencito es clave apliquemos esto al amor a los enemigos cuando uno le dicen ame a los enemigos uno dice ¿y yo por qué voy a amar a esa señora que me maltrató tanto? ¿yo cómo voy a amar a esa amiga que defraudó mi confianza? ¿yo cómo voy a amar a ese amigo que pretendió abusar de mi confianza? ¿yo cómo voy a amar a ese sacerdote que resultó un incoherente de siete suelas? ¿cómo puedo yo cambiar el sentimiento? no hay respuesta si el sentimiento fuera la locomotora no hay respuesta ¿yo cómo hago para cambiar el sentimiento? y voy a poner aquí un caso dramático solamente para que nos entendamos resulta que a mi papá los secuestraron los que secuestran gente son mis enemigos los que secuestraron a mi papá son unos desgraciados entonces ¿ahora qué tengo que hacer yo? ¿quererlos y decir son buenos? yo no voy a sentir eso yo no voy a sentir cariño ni simpatía por los desgraciados que secuestraron a mi papá yo no voy a sentir eso entonces ¿qué? no hay solución dentro del esquema que quiere ver los sentimientos como una locomotora no hay solución ¿cómo hago yo para cambiar los sentimientos por una persona que ha hecho un daño tan terrible en mi familia? o la persona que abusó de mí cuando yo era niño o la persona que robó a mi madre y nos dejó sin patrimonio resulta que había una herencia y una tía se quedó con la herencia y dejó a mi mamá sin nada ¿ahora qué? yo quiero a esa tía entonces me encuentro con ella y le sonrío yo no soy un hipócrita el evangelio no me puede pedir eso pero ¿por qué yo siento que no puedo cumplir lo que dice el evangelio? porque estoy poniendo a los sentimientos ¿como qué? como una locomotora si usted quiere aprender una sola cosa de esta charla por favor aprenda eso los sentimientos no son la locomotora en la biblia los sentimientos no son la locomotora uno no se mueve por sentimientos si uno quiere reformar la vida uno no empieza reformando los sentimientos porque yo no puedo sentir simpatía por la tía que se robó la herencia yo no puedo sentir cariño por los secuestradores de mi papá yo no puedo sentir que es muy agradable la persona que cuando yo era niño abusaba de mí por supuesto todas estas historias son hipotéticas pero todas estas historias son reales en la vida de mucha gente entonces ¿cómo se arregla eso? entonces lo que va adelante ¿qué es? ¿qué es lo que va adelante? la obediencia lo que va adelante son las obras y entonces el amar ¿qué es en primer lugar? hacer algo por esa persona eso sí puedo hacer ¿y qué es hacer algo por mi enemigo? volvamos al caso de los que secuestraron a mi papá historia hipotética cabe aclarar nuevamente eso no ha sucedido en mi familia pero por supuesto yo conozco muchísima gente a la que le han secuestrado gente entonces a ver ¿yo qué hago? con los secuestradores de mi papá ¿yo qué hago? a ver ¿qué hago? Cristo dice amar a los enemigos explíqueme por favor ¿cómo voy a amar yo a los secuestradores de mi papá? explíqueme es que el amor lo entiende la Biblia no con el sentimiento adelante como una locomotora entonces ¿qué es lo que va adelante? adelante va la obra ¿y la obra qué es? la obra es lo que yo puedo hacer por el bien de esas personas ¿yo qué bien puedo hacer por el bien de esas personas? pues por ejemplo yo puedo rezar y puedo rezar con rabia claro eso es un bien que yo puedo hacer me apoyo en los santos no me apoyo en mí mismo ¿qué dice la doctora de Siena? dice que el primero de los bienes que hay que hacer al prójimo es la oración ¿qué tipo de oración puedo hacer yo por el que secuestró a mi papá? si hay una oración que se puede hacer y es perfectamente honesta y se puede hacer con los dientes apretados y con lágrimas de rabia en la cara señor cumple en ellos tu voluntad esa es la locomotora en el momento en el que yo digo las palabras señor cumple en ellos tu voluntad estoy siendo honesto con mis sentimientos estoy haciendo caso a lo que dice Cristo y estoy poniendo delante la locomotora quiero contarles que yo llevo años en esta campaña porque en un país como Colombia este tipo de mensajes hay que enviarlos muchas veces yo llevo años en esta campaña de empezar la reconciliación a partir de la oración y empezar la oración desde el Padre Nuestro particularmente desde esa frase cumple tu voluntad yo he descubierto que la persona que está más herida que está más salvajemente despedazada sin embargo puede pronunciar esa oración con toda honestidad seguramente con rabia pero es que las oraciones con rabia valen nadie dice en la Biblia que uno tenga que estar tranquilo para orar es una herejía de hecho decir que uno tiene que estar tranquilo para orar yo no tengo que estar tranquilo para orar será la oración la que me dé la tranquilidad yo no tengo que estar tranquilo yo no tengo que estar fuera de toda tentación en una especie de nirvana budista o yogui para empezar a orar no esas son las herejías de la nueva era yo no tengo que estar tranquilo para orar eso de que espere me tranquilizo y luego oro no uno debe orar con rabia y mire los salmos es que yo no me estoy inventando nada mire los salmos los salmos son expresiones de corazones tranquilos yo no veo ninguna tranquilidad en la mayor parte de los salmos y eso que la versión de los salmos que nosotros utilizamos ya es una versión que está bastante domesticada bastante suavizada mucho más de lo que yo quisiera y bastante recortada eso que le sale a usted que es salmo del verso tal al verso tal y luego nos saltamos tres versículos y luego dos y luego tres y luego eso para que es para quitarle a los salmos los versículos más duros por eso los monjes de más luenga tradición acostumbran rezar los salmos completos todos los salmos todo su texto me parece mucho más cercano al ideal monástico eso si yo fuera a hacer una reforma de la vida monástica por ejemplo en Ocaña una cosa que yo haría sería yo tengo ahí varias tengo por ahí una libretica donde yo apunto varias cositas pero yo me callo pero yo tengo ahí apuntadas varias cositas varias cositas que podrían servir una de esas es los salmos deberían rezarse completos todos los salmos pero todos predicados todos explicados y todo el texto de los salmos y ahí se da cuenta usted que la gente rezaba con rabia la persona que dice las aguas me llegan hasta el cuello la persona que dice unos leones quieren devorarme esa persona no está en una tranquilidad mente en blanco no la oración cristiana no es mente en blanco y ese es un peligro que tiene la carmelitización de la iglesia logré decir la palabra la carmelitización de la iglesia es la idea de que toda oración tiene que seguir el estilo el camino que muestra el carmelo un camino hermoso y santo camino aprobado por la iglesia pero se nos olvida un pequeño detalle y es que esa oración ese camino que se marca en la oración por la vía del carmelo ese es el camino que hace el orante en ausencia de circunstancias que perturben su paz inmediata a ver que pasa si yo estoy por allá en la tercera o cuarta morada o tal vez la quinta o la sexta y me secuestran a mi papá entonces yo entro en una profunda oración de absoluto sosiego yo no voy a rezar diciendo Dios mío cuida a mi papá por favor cuídalo no saldrán lágrimas de angustia de mis ojos entonces esa idea de que la oración es un ejercicio de tranquilidad esa idea es cierta como referencia general de lo que es la oración en ausencia de factores que perturben esa paz es como un ideal al que hay que tender pero la vida está llena de muchos muchos tropiezos el día que tú llegas del médico y el médico te acaba de decir parece que lo suyo es cáncer hermana parece que aquí no hay más que hacer y me duele mucho decírselo hermana pero lo que usted tiene es una forma muy agresiva de carcinoma y le voy a decir más de una vez esto se cuenta en meses y entonces llego yo al convento bueno en que iba en que morada iba te aseguro que tu oración se llena de ese cáncer y de esa preocupación y de esa angustia y de quien va a sufrir y de que va a pasar con mi hermano y que va a pasar con mi papá y que va a pasar con mi mamá te aseguro yo no desprecio el camino del Carmelo ni Dios me libre pero quiero decir que ese es el camino que está como referencia para que todos miremos ahí esos son los pasos que hay que dar pero la vida está llena de interrupciones en ese camino y está llena de tropiezos y está llena de abismos y está llena de problemas de manera que el modelo último de oración no es el sosiego el modelo último de la oración son los salmos pero volvamos a lo que teníamos la locomotora entonces ¿cuál es la verdadera locomotora? poner por obra esa es la locomotora y poner por obra es un acto de fe la fe se manifiesta en que yo obedezco Dios me dice que yo debo hacer algo bueno ¿qué es amar? amar amar es un sentimiento sublime como el que usted siente por los secuestradores de su papá no, yo por eso desgraciado no siento nada entonces no venga con que amar es un sentimiento sublime necesitamos otra definición de amor entonces ¿qué es amor? amor es buscar el bien del otro ese si es amor si ustedes creen que yo me estoy inventando esto vayan al evangelio de Juan el que me ama guardará mis mandatos el amor está unido ¿a qué? a un obedecer a un actuar Jesús no dice el que me ama sentirá cosas inexpresables el que me ama será arrebatado como en un torbellino de luz y podrá contemplar flores que nadie ha visto no señor eso se llama una traba se la fumó verde Jesús no dice que el que me ama sentirá sentirá y navegará como entre mariposas gigantescas por los campos Jesús no dice eso el que me ama guardará mis mandatos amar que es hacer caso ay el evangelio de Juan que precioso es que precioso es que ahí es donde se ve que este es un contemplativo Juanerges me encanta eso es un Juanerges es un hijo del trueno claro entonces el que me ama ¿qué? el que me ama hace caso y el que cree hace caso eso es amar entonces ¿qué es creerle a Cristo? Cristo me dice tiene que amar a su enemigo ¿y qué es amar al enemigo? hacer algo bueno por el enemigo ¿y qué es hacer algo bueno por el enemigo? empezar por la oración ¿y qué oración puedo hacer yo por ese desgraciado que secuestró a mi papá? ¿qué oración puedo hacer yo por él? que Dios cumpla su voluntad en él ahí está pidiendo exactamente lo que tiene que pedir oiga y haga el experimento bueno yo espero que no tengan que hacer esos experimentos yo espero que ustedes nunca tengan que pasar por cosas tan terribles pero yo conozco gente que ha hecho el experimento después de estar una persona meses porque son meses esto no son días ni semanas esto son meses después de estar una persona meses orando por el enemigo orando con esas palabras porque yo esto lo receto como si yo fuera un médico diga esa oración dos o tres veces por la mañana dos o tres veces por la tarde señor cumple en él tu voluntad oiga eso después de estar meses en esas la persona siente que la agresividad se le baja desaparece la agresividad el deseo el deseo de venganza que es lo más frecuente cuando las personas han pasado por ese tipo de tribulaciones oiga el deseo de venganza se le acaba prueba de que la locomotora funciona lo que Jesús dice es que hay que hacer caso hay que obedecer no es empezar por sentir es empezar por obedecer pero es que siento el corazón revuelto pues así revuelto así es que hay que orar abra los salmos de por Dios habla los salmos no es que la gente toma otras referencias de oración que son líneas luminosas como lo del carmelo es una línea luminosa y sirve de orientación pero es eso eso no es toda la historia de hecho la misma Teresa recomienda al Padre Nuestro y recomienda los salmos ahí está ahí está entonces abra los salmos y dígame usted en los salmos ve gente sosegada tranquila señor ahora que estoy pudriéndome la enfermedad tengo una paz eso no es lo que dicen los salmos los salmos son el retrato de un corazón humano muchas veces desgarrado eso está bien ese es mi corazón también así es como se ora pero esto que les digo no es una teoría esto yo lo he visto en la práctica si usted siente antipatía si usted tiene una persona que puede ser también dentro del monasterio porque esas cosas pasan una persona de la cual usted se ha decepcionado radicalmente o con la que tiene un problema gravísimo haga el experimento este ponga la locomotora en su lugar porque si usted pone el sentimiento es un vagón si usted pone al vagón de locomotora le aseguro que ese tren se mueve muy poquito un vagón que yo sepa el vagón empuja muy poquito entonces la gente pone el sentimiento por delante y dice no padre yo creo que yo no voy a poder perdonar yo a esa hermana no la voy a poder perdonar yo creo que ya esto se muere así ya hay no pues lo máximo que logres que en el mausoleo nos pongan la una en un extremo ya no hubo más que hacer ya esto se quedó así y es que el sentimiento como hace uno con el sentimiento el sentimiento no es un interruptor no es un switche que yo pueda decir me cae mal me cae gordo me cae como una patada pero ahora yo muevo esta palanca y no se no se me cae como bien eso no existe el sentimiento no funciona así pero si uno le hace caso a Cristo las cosas cambian le repito aun en casos extremos de violaciones repetidas de dañar el patrimonio de una familia de secuestros de asesinatos yo he visto el poder de esta oración pero hay que hacerla esto no es entenderlo acuérdense que las ideas van después la elaboración teológica va después el sentimiento va de segundo uno empieza a sentir que ya no tiene ganas de vengarse tiene sentido que yo busque venganza no, no tiene sentido no tiene sentido entonces ya desaparece el afán de venganza y cuando desaparece el afán de venganza la persona empieza a sentirse distinta ya no es solo que yo siento algo diferente hacia el que era mi enemigo es que yo mismo me siento distinto oiga que sería lo que me pasó que fue a ver que fue lo que me hizo Cristo porque ya no siento eso entonces ya vienen las ideas ah es que el Señor Jesús es poderoso en su amor entonces ya conozco el poder de Dios ahora si sé ahora si he visto el poder de Dios ahora si entiendo ese es el orden primero va la obediencia y las obras detrás va el vagón de los sentimientos detrásito va el vagón de las ideas hay otros vagones ahí sino que como se acabó el tablero no se pudo presentar más pero hay más vagones entonces viene el vagón del testimonio primero con las obras el testimonio de las obras el vagón del testimonio con las palabras ya vienen otros vagones pero la locomotora es la locomotora y la locomotora es la obediencia la obediencia de absoluta confianza en el poder de Jesús y en la palabra de Jesús si Él lo dice yo lo hago y desde esa obediencia ¿qué sucede? nos dice el Señor Jesucristo el que crea en mí hará también las obras que yo hago y hará mayores aún porque yo voy al Padre ¿y qué quiere decir eso? Él antes había dicho el Padre está en mí y el Padre es el que hace las obras en mí claro cuando Cristo trasciende su presencia carnal en esta tierra entonces Cristo puede obrar en nosotros como el Padre obra en Él y por eso las obras van a ser mayores y uno empieza a experimentar obras mayores obras mayores cuando Cristo dice hará obras mayores de las que yo hago quiere decir obras mayores de las que yo hice durante el tiempo de mi encarnación porque luego es el mismo Cristo el que sigue obrando en sus santos como dice el prefacio de los santos ¿no? al coronar a los santos coronas tu propia obra llevamos cuatro no hemos terminado el tema llevamos cuatro cuatro recomendaciones para los parajes oscuros para los momentos de crisis para reconstruir una vida para reconstruir una comunidad para buscar la coinonía primera fe en Dios y en Cristo reconocer en Cristo el enviado del Padre creer que Cristo es la señal la señal del Padre el sacramento primer sacramento del Padre luego la esperanza que es entender que lo que estoy viviendo no es todo luego apegarse a Cristo buscando al Padre hasta reconocerme yo mismo como hijo y luego la locomotora que le hemos dado tanta importancia porque considero que es el tema que pasa más desapercibido oiga y la cantidad de gente que lee y que canta el texto ese de la casa sobre la roca la casa sobre la arena y uno no termina de caer en cuenta cual es la locomotora yo le echo esa pregunta a mucha gente que fue lo que quiso decir Cristo yo le pregunto así a la gente que fue lo que quiso decir Cristo con la casa sobre la roca y la casa sobre la arena y siempre casi siempre la gente dice no pues que uno tiene que tener mucha fe no fue lo que dijo exactamente Cristo y dice claramente el que ponga por obra es asunto de obediencia la obediencia es la que va adelante esa es la locomotora usted tiene que hacer caso escuche y haga caso escuche y obedezca detrás ya vendrá el sentimiento y detrás se irán aclarando las ideas y detrás ya viene el testimonio y viene todo lo demás esto es importante y ahí se va superando la crisis sobre esto habría tanto más que decir pero por el momento dejemos así porque estas no son todas las ayudas que nos da Cristo en esos hermosos capítulos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo por los siglos amén